Estama en vivo Sube, sube, sube el mic mic Que vamo' Que vamo' P'la gozadera Soul, baby Shake it, cheek it, cheek it Shake it, шicating, shake it Shake it, shake it, chaque it Shake it, shake it, shake it Vamos, hey Dame una vueltita otra vez Shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it Hey, check it, 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 tú la ves, cómo hacer lo suyo tú la ves. Esta zona destroza, esto es otra cosa, esto es para toda la beba que se pone nerviosa, es tan peligrosa con la curva nerviosa, se cae en la casa cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 tal es duro, terremoto, 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 tal es duro. Te pones bien loca, cuando a mí te toca, con la salgón que en ese bus te he hecho pachoca. Uno baila como yo, uno baila como yo, mucho porque de mucho flow, todo matamos, hombre. Check it, 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 check it.